Yo estoy al tanto del tema, estuve muy atenta a lo que estaba pasando porque, bueno, estaba hoy en la provincia de Santa Fe, puntualmente en mi municipio, trabajando con este tipo de problemáticas y políticas públicas al respecto. Inclusive hace muy poco, hace días también, hubo operativos acá en nuestra ciudad de Funes por las mismas especies, ¿sí? En primer lugar, lo que hay que saber, que estén bien o estén mal, son animales silvestres, que nadie los puede tener en un hogar o en un ambiente doméstico. Está prohibido, hay legislación que prohíbe que tengamos. No, acá no voy a si está bien o si está mal, directamente está prohibido tenerlo. Y eso hay que tener en cuenta el por qué, porque no es caprichosamente que esto está prohibido. En primer lugar, el tráfico ilegal de fauna ocupa a nivel mundial el ranking, el número cuarto está. Esto es importante, está en cuarto lugar de los tráficos ilegales importantes en lo que es el mundo. Esto trae consigo una problemática terrible en cuanto a lo ambiental. No solamente por la desaparición de especies nativas, autóctonas, exóticas, sino también por el daño que le hacen a esos animales, ya que si se extrae un número elevado de lo que es la fauna de los diferentes lugares, en este caso, por ejemplo, nuestra fauna nativa de la provincia de Santa Fe, lo que va a suceder es que de los que se extraen el tráfico ilegal hace que nada más por las disposiciones y por tener que llevarlos y trasladarlos ocultos, por ejemplo, hemos visto que llevan loros y aves en botellitas descartables de agua de medio litro. La mayoría muere, entonces el impacto es doble, no solamente para el ambiente, donde hay muchas especies que están en peligro de extinción y que al sustraerlos para mascotas o para hacer subproductos de esas especies, como son cueros o también destinarlos a las casas, que también es ilegal y demás, bueno, no solamente eso, sino que en el traslado de esos animales la mayor parte muere y llegan muy pocos a destino. Otro tema puntual es el mascotismo, ¿no? El mascotismo hace que se los vea a los animales como si fuesen meros objetos y ya en nuestra legislación, en nuestra justicia, ya los animales fueron considerados seres sintientes. Eso por un lado. Así que el mascotismo hace estragos, no solamente con los perros y gatos, al considerarlo en muchos lugares objetos o al todavía tener esa concepción cultural y social, no digo que mayoritaria, por suerte se han cambiado los paradigmas, pero sí la palabra mascota alude a un objeto. Y lo que sucede con lo que sucedió en San Carlos, lo que sucedió en Funes hace dos semanas atrás, se trata de mascotismo. Y el mascotismo, esos animales ilegalmente estaban ahí, porque no es su hábitat natural. Una persona puede tener una buena intención de haber visto un cachorro en estado de vulnerabilidad sin la madre, tal vez la madre muerta, que muchas veces sucede, y quedan los cachorros desprotegidos, pero para eso están las autoridades locales y provinciales para hacerse cargo de esas situaciones. En esos casos tenemos que intervenir, porque yo lo haría. Si veo que hay un cachorro sufriendo, muriéndose, porque su madre la han matado, porque su madre no está, yo seguramente lo agarraría, pero no me lo llevaría a mi casa para domesticarlo, con todo lo que he aprendido durante todo este tiempo estando en función pública y dedicándome a los animales, entiendo que yo domesticando a ese animal le hago un daño muy grande y pierdo una oportunidad enorme de poder reinsertarlo, que la autoridad competente lo reinserte en un hábitat natural. Entonces lo que sucede es esto, que es muy lindo, los carpinchos que estaban bien, acá no se trata, yo creo que el debate no tiene que ser si estaban bien o estaban mal, a mí me parece que el debate es lo que esos animales generaban, ¿no? Yo desde mi lugar y después de haber estado en muchos operativos al respecto, me parece que la decisión fue correcta de extraerlos, en principio porque también vi los comentarios de la publicación donde decían que, por ejemplo, una persona decía pero era muy lindo tener esos animales, estaban bien cuidados, y todos los comentarios eran ¿a dónde vamos a ir a tomar mates del domingo? Yo siempre llevaba a mis hijos. Nunca nadie nombraba al bienestar de los animales, a cómo se sentían esos animales, a cómo fue que estaban ahí. También eso supongo que ahora quedará a decisión de la fiscal averiguar cómo fueron extraídos de la naturaleza, los carpinchos están protegidos, son especies en peligro de extinción. Quedan muy pocos ejemplares, y por más que hace 17, 20 años, 15, 12, que esos animales estén ahí, estaban de manera irregular e ilegal, y esos animales de cachorros, de adultos, o como fuese que están ahí, estaban sustraídos de la naturaleza. ¿Esto fue por una decisión de la justicia? ¿Hay una denuncia que se asentó? ¿Cómo obra mayormente para que intervenga...? De varias formas puede obrar. Una es por algún aviso de una persona que pasa por ahí y los ve, otra es por alguien que radica una denuncia, y otra es también la policía ecológica de la provincia de Santa Fe, va por muchas localidades trabajando todas estas problemáticas, y bueno, seguramente se ha puesto, no sé, la verdad no sé si partió una denuncia formal, si partió de un aviso, no tengo bien en claro, pero puede ser por varias formas. Pero la realidad es que, imagínense que esos animales están ahí, bien cuidados, o como sea que la gente decía que estaban, que estaban hace mucho tiempo, entonces también le damos lugar a que otra persona también diga lo mismo, y tenga otros animales en situaciones similares, y entonces que el vecino de la otra cuadra también tenga lo mismo, entonces así terminamos con una manipulación de la fauna que es completamente ilegal. Bien. Aranza, ¿y dónde los llevan a estos animales cuando los rescatan? Digo, ¿pueden reinsertarse en la vida silvestre? ¿Pueden adaptarse nuevamente? Sí, sé que es un proceso largo, que es un proceso que se intenta en nuestra provincia, que hay varios lugares habilitados, porque tienen que ser entidades habilitadas, no sé exactamente dónde fueron a parar esos ejemplares. Se habló de la Granja de la Esmeralda, que es un lugar en Santa Fe que se dedica a la protección. Sí, exactamente. Bueno, ahí hay una de las carpinchas de Funes que está en este momento, en este momento está en cuarentena, atravesando los análisis clínicos para ver si futuramente puede ya estar en contacto con otros animales que están en proceso de reinserción, o bueno, los que presentan ya una domesticación muy avanzada, en general quedan en algún lugar lo más parecido posible a su entorno natural. Y tratan de, por supuesto, de que hay muchos intentos, porque estuve en contacto con gente de fauna, no visité la granja, porque sé que ahora no se puede visitar, pero me fueron comentando y estuve viendo y conociendo y averiguando que, bueno, algunos animales se pueden reintroducir en la naturaleza, pero cada intento yo creo que es valiosísimo por la cantidad de especies que se están perdiendo nativas, y eso tiene un impacto en nosotros, más allá de que nos guste o no nos guste los animales. El día que comprendamos que el ambiente es parte de nuestra salud, yo creo que todos desarrollaríamos otra mirada. Seguro. Bueno, es importante tu reflexión como conocedora y como directora de salud animal de una municipalidad prestigiosa que conoce la problemática, decidimos escuchar voces autorizadas. Es decir, las mascotas que uno debería tener en la casa no deben salir de perros y gatos, entonces. Exactamente, los perros y los gatos, que lamentablemente, también, que hoy sean compañeros nuestros, quiere decir que nosotros intervinimos en un momento. Porque ellos estaban asilvestrados hace millones de años, y bueno, por la cercanía al humano, y también le hemos hecho un daño muy grave, por eso hoy hay sobrepoblación animal, tanto canina y felina, en el mundo. Por eso tenemos los estragos y hay que hacer esfuerzos enormes a través de las castraciones para lograr equilibrar. Pero eso fue por haber metido la mano y haber intervenido en algo biológico. Y hemos logrado domesticar esas especies. Así que bueno, hay muchos casos en la provincia, yo sé que se están ocupando, también sé que seguramente falta mucho, pero por ejemplo hay animales donde yo en junio los he encontrado, directamente la provincia tomó la decisión a través de la policía ecológica, o de quien sea que tiene que tomar las decisiones, porque yo como municipio no lo puedo manipular tampoco la fauna silvestre. Eso hay que entender, es muy importante comprender que ni siquiera los municipios podemos manipular fauna silvestre. Entonces, sé que los han liberado hace muy poco, aparecieron nutrias cerquita de nuestra ciudad, y bueno, la policía vino y eran animales completamente asilvestrados, y se liberaron directamente en su entorno natural, porque habían venido por un canal. Entonces, hay diferentes tratamientos, se intenta reinsertar todo lo que se puede, pero lamentablemente tenemos que dejar de intervenir para que esos procesos no tengan tanto impacto y que esos animales terminen siendo domésticos y terminen sufriendo, que es así. Así que bueno, la recomendación, si me permitís un minuto, es decirle a la gente, cuando estemos ante una especie silvestre, hay que avisar a la autoridad competente. Y en este caso, en la provincia de Santa Fe, tenemos a la policía.